¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy bien. Y bueno, estamos de regreso en Yu-Gi-Oh! después de 15 y cuantos meses y hace como que se pudrió el meta y dije, bueno, voy a meterme a ver si puedo armarla. Estoy jugando mi deck desesperado de hace como 8 mil años, así que posiblemente no haga ni madres, pero vamos a intentarlo, estamos en orito. Posiblemente, no sé, a puro péndulo y puras cosas, pero si estoy de regreso es porque creo a lo mejor los heroes regresan. Entonces, si los heroes regresan, posiblemente me vean jugando más Yu-Gi-Oh! Porque pues ya tengo casi el deck hero, me falta nada más lo nuevo que salió, que está en una caja gigante, así que mucha suerte debería tener porque no creo que me venga nada ya. Pero bueno, vamos a intentar, lo vamos a ver con el señor Mr. Muppet, el cual es bastante chulón su mapa ya, todo de mago escuro y su Schleifer, el dragón de los ejecutivos, y mientras yo tengo mis cartitas que no me acuerdo qué hacen, no me acuerdo qué hace esta cosa, a ver, recicladores chatarra, cuando invocas esta carta al modo normal, bla 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 bla, vamos a jugarla a la antigua, la tiramos y vemos qué hace, porque así de que me ponga a leer texto, ¿qué es ZZZ? Luego, ¿por qué me pone ZZZ a mis subs? Los que no lo entienden, bueno, juego Yu-Gi, porque no quieren leerlos muy cabrones, hay que, está jugando, este, los extintos, ¿cómo se llamaban estos guardianes de tumbas? Mi hermano estaría feliz que todavía exista esta mierda, a ver, vamos a jugar este, cuando hayas seleccionado un monstruo, una máquina, te da el cementerio, una vez por turno puedes devolver un dedo, te da tu cementerio, dos monstruos tipo tierra, ¿para qué tengo esta cosa? Yo no tengo monstruos tipo tierra, a ver, vamos a poner a la araña explosiva, y si no me matan en este turno, posiblemente podamos hacer algo, no, yo creo que no, fue mala idea, ya, fue mala idea porque me van a jugar necrobay, ¿cuánto que me juega necrobayo o al pelón? Me van a jugar el pelón, me van a jugar a mi mano a la araña y me van a pegar, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué? Ah, ah, pues yo creo que ya valimos para pura vera, a ver, todavía tengo fe, ah, todavía, todavía tengo fe, ya sé cómo que, todavía tengo fe, a menos que no me jueguen la cosa, ese como una, como el santuario del necrobayo, que si me juegan esa puta mierda, ya, ah, 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 el Zawasmuras, me va a tumbar a mis monstruos, el Zawasmura me va a tumbar a mis monstruos, ah, bueno, la niña de la piedra, posiblemente va a traer, ah, no, no hace nada, ah, pues está bien, se impactó allá, mi araña tiene 2200, mija, no, no lo vas a poder atravesar, a ver, Zawasmura, ¿qué va a hacer usted, mijo? Ah, está más dura mi araña, ah, se jodió, se jodió, no, no alcanza, no pega, mmm, qué culo, una ratera, ratera, va a sacrificar a la niña de la piedra, para robar a mi araña, eh, si joder, su chinga, y va a usar el efecto de la niña de la piedra, y va a traer algo al campo, mmm, qué bien pensado, ajaja, pero para qué, mijo, pero para qué hizo eso, se dio cuenta de que mi mozo está en defensa, o qué pedo, o no lo sé, es el momento de sincronear, es el momento del sincroneo, a ver, ¿qué puedo bajar? Un mozo tipo máquina, podría jugar a bombita, o, a ver, tengo exhi de 4, a ver, vamos a hacer exhi de 4, ahora, eh, tengo la arañita spider, podría pegar con la arañita spider, pero, o podría bajar, no, este sincroneo de 9, ¿qué podríamos hacer? A ver, este, bueno, no puedo hacer sincroneo, bueno, sí, con bombita, podría hacer sincroneo de 7, y chingarme a, a su carta, y luego podría bajar a esta cosa, para, pues, bajar a la otra araña, está bien, vamos a jugarlo así, eh, vamos a hacer fusión, o podría, ah, podría destruir a arañita y activar el efecto del, este, podría colar también, sí, eso lo voy a hacer, ya, ya, es como que, ah, ya, ya lo entendí, he captado, he captado, eh, omedito, omedito, ah, ya se destruyó, activo efecto desesperado, baja mi señor desesperado al campo, ahora jugamos a arañita spider, pa' que haga sus cositas, trae a la otra carta, vamos a hacer sincroneo choca, sincroneo choca, a ver, eh, ¿cuál traemos de todos? yo creo que este, yo creo que este, pa' que no haya efectos, eh, fuera de, de, de la fase de batalla, o sea, que se muera, que se muera de verdad, vamos a ver si esto es de tu talla, cabrón, a ver, cómete esto, mire, ahí está, ahí está, no, no quiero activar efecto, adiós, 1100, y si no tiene nada, está pa'l río, no, se murió, se murió, creo que me hubiese perdido si hubiese tenido el templo del necroballe, aparte del necroballe el templo, y ya con eso me cargaba la chingada, pero afortunadamente no lo tenía, así que pues, victoria para mí, victoria para mí, bueno, nos toca un Joey Wheeler, un Joey Wheeler, vamos a ver quién es, un John, John Wheeler es John, ay, quiere subir de rango, ¿qué pasó? ¿le dejamos ganar? No, vamos a pelear, se sentirá ofendido si le dejamos ganar, ok, mi Joey Wheeler, ¿qué va a, qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué está jugando? Guerreros, dragones, ojos rojos, ojos rojos, mil varos, aquí ojos rojos, mil varos, aquí ojos rojos, mil varos, no, no, si, creo que no, es guerreros, guerreros, y tiene muchas cartas, ¿qué tendrá, qué? me, me intriga, ya, pobreza, mi hijo, me intriga su de, ¿qué tendrá? ¿qué tendrá ya? Guay, guerrero guay cuant era, guerrero guay cuanta, ¿se imagina que esté cargando el deck de Joey? Ay, Dios, sería, Me haría mucha ilusión que tenga el deck de Joy Y le dejo ganar si tiene deck de Joy Así el guerrero magnético El guerrero gomulón Ojos rojos, todos esos tipos Todos esos tipos, le doy la victoria Si, aquí está el guerrero gomulón A ver, ya, apúrese mi John Mi John, mi John Willer, apúrese Apúrese, mijo Se van a ir las ofertas del super Y yo aquí jugando contra ti, John Willer Apúrese, cabrón Apúrese Acaba, ya se acabó, apúrese A ver, super unión fuerza de amigos ¿Qué podemos hacer? Podría jugar el Ice War A ver si se va desesperado El cementerio o una carta máquina Cuatro estrellas, creo que sí Vamos a hacerlo, no perdemos nada, tiramos al moreno Este deck es como que Ice War máquinas, a ver qué chingadera Se fue Se me fue fuerza arcana Hubiese jugado al robot Este y luego, no, no iba a funcionar Porque, ¿qué más puedo traer bombita? Le van a matar con eso, no, no me quiero A ver, bueno Tengo fe Tengamos fe nuevamente A ver si se fueron máquinas A ver si se fueron máquinas Se fue el Este No me, no me Realmente Así se está bien, también, también Que se haya ido ¿Por qué? Porque lo puedo traer con Super unión fuerza de amigos Así que hay oportunidad Y Y pescaditos, pues Qué pena que se haya ido Qué pena Porque no lo necesitaba ya A ver si hubiese ido muerto Por ejemplo una araña Tal vez porque lo puedo traer con bombita Pero Eh No, hombre Está jugando pura porquería Mi amigo Guerrero Mech Mira esto, dice Pues que te voy a mirar Ay, no Mira esto Mírame la tula A ver, ya está Yo creo que me voy a rendir Yo creo que me voy a rendir Que suba mi compa al rango A ver, si no me viene un máquina Ay, bueno Es como que Chicos, me voy a rendir Pero mínimo Voy a como que simular Que di batalla O sea, como que Intente pelear Para no hacer mal a John Eh, y mi monstruo tipo máquina Ah, bueno, está bien No, me lo voy a culear Me lo voy a culear A ver, cuánto tiene mi monstruo tipo máquina A ver, vamos a ver Tiene Eh, 1600 Está bien, está bien Está bien A ver, vamos a hacer un sincro choca Sincro choca A ver Bombita Bombita Trae a sus my friends My friends Traemos a la máquina de fortaleza de hierro Eh, velocidad AQ4 Eh, a ver No puedo hacer sincro 7, 8, 9 No tengo sincro de 10 Eh, qué pena Qué pena A ver, vamos a matar a su monstruo A ver Ahí para que vea Le vamos a hacer un poquito de daño Para que siente el dolor Tan siquiera Si imaginan que tenga fuerza de espejo ahogante Sería lo más XD Mmm, está bien la pared Pero mi monstruo si se va Se lleva el tuyo Así que me llevo al tuyo también Vámonos Bombita de cero ¿Creen que la arme? Jejeje Bombita de cero Che bombita ¿No le tiene miedo? Nada a la bombita Está jugando piedras azules Mmm Está madre Ilusionada de que Es el deck de Joy Wheeler De puro guerrero Y está jugando piedras azules Cabrón Cabrón Ahora me lo voy a Me lo voy a este Eh, ¿cómo se le llama cuando te? Setiación Le voy a dar setiación a su chiazul Ahorita que venga ¿Se imaginan que sea el chiazul Este, el espíritu blanco que venga? Oye, ah, pero sus piedras se tienen que morir Ah, ya sé como que ¿En qué momento va a venir el chiazul A mandarme mi carta a la sellación? Pero no No, no, no No viene, no viene No viene Eh, es falso Era falso Tenía un falso Recuerdo eso Era un efecto marinel A ver, ya apúrese cabrón Apúrese mijo Uy, uy Sacrificio Uy, el señor Gangnam ¿Qué hace ese vato? ¿Qué? Bueno, no lo sé Pero tiene más fuerza que mi bombita Señor bombita Lo siento No lo voy a poder salvar O tal vez sí O tal vez sí Quién sabe A ver, vamos a salvar al señor bombita Porque me da pena que le peguen de cero Pobrecito Se va a morir el concha suma Ah Valió Ah, valió A ver ¿Qué más? ¿Qué va a hacer mijo? Apúrese Apúrese Se queda en cero su monstruo No mames ¿Qué hice? Gasté mi carta Pero ya acabó el turno Pero ya acabó el turno Si no tengo nada para tumbarme estos ojos azules Me voy a morir Ahora sí lo digo en serio Me voy a morir Uy, el ojos azul Y ese ojos azul Ah, lo regalaron hace poco A ver, tengo habilidad Vamos a Tengo oscuridad Sí, sí tengo A ver Habilidad Atraído por la oscuridad Vámonos ¿Cómo de que no? Vamos a robar dos cartas ¿Cómo de que no? Al final sí sirvió ¿Qué robé? Eh, bueno Adiós a mi máquina esta A ver, vamos a jugar este No, ya no lo puedo jugar Pinche carta pedorra Eh Pues Yo creo que Sí voy a perder Por pendejo A ver, vamos a poner este aquí Y vamos a activar efecto A ver si hace algo A ver, pero me puedo hacer sincro Sincro choca Uy, vamos a hacer la de larga Vamos a hacer la de larga Vamos a hacer la de larga Sincro choca Sincro choca A ver, vamos a destruir su monstruo Esto da miedo Yo creo que los ojos azules Ya murieron ¿Por qué los ojos azules Los ojos azules están muertos? A ver, matamos a su señor de espadas Adiós señor de espadas Ahora activamos el efecto Para que se vaya ojos azules A la chingada Nos vamos otra vez Ojos azules de paseo Adiós Y le pego con este 1700 Si no tiene una carta trampa Yo creo que se va a comer 1700 de daño de gratis A ver, se despejó ahogante Uy, uy, uy Pero sí, sí, sí Pues trampa, trampera Pues trampa, trampera Eh, sí me va a afectar Si viene él Le va a pegar 1200 No, no, no Estoy indeciso Lo voy a poner en defensa Voy a hacer culón Y voy a jugar en defensa Ah, no, no Está bien, está bien, está bien Iba a decir Me van a perforar por su cosa Pero ya recordé Que ya lo maté Acaba de recordar Que está muerto Está muerto Lo asesine A ver, ya, apúrese Ahora apúrese Su José Azules no va a venir Se fue No lo espere Ay, suena Suena mucho mi silla Suena demasiado Apúrese, mijo Bueno Apúrese Apúrese ¿Cómo le voy a ganar A esta ahorita? Bueno Gracias, señor canadia Por protegerme con su cuerpo Agréganme de señor pícora Ya ha recibido todo el daño Por mi canadia Ya se está poniendo muy difícil El día que le iba a regalar el duelo Pero Yo creo que se está poniendo Muy difícil A ver, pescadito Pescadito Eh Realmente no puedo hacer Nada pescadito Ya sería como que Dejarle toda la chamba Así que el señor Señor Armazón Psi Señor Armazón Psi De los Zetas Señor Armazón Psi De los Zetas Es el único que da aquí la cara Está muy chaca Esta cata La verdad Vámonos Vámonos Otra vez de paseo No Estoy jugando A la defensiva Haciendo chaca Marrullería Perdónenme Perdónenme Devastadores Que están viendo esto Este Soy un poco sucio A veces Soy el sucio A ver ya Juega algo Eh Juega algo Señor John Juega algo Señor John Pues Otra trampa Otra fuerza de la espeja Oh Otra bombita Oh Lo que necesitaba Otra bombita Aunque Pues A ver Vamos a ver Que puedo hacer Ah si 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 Puedo hacer Al A la A la tipa Esta Este De los De los Ay no se como se llama Eh Puedo hacer el señor samurai Llevarme al gia azul Y pegar con el Ah si Ya está muerto A menos que tenga trampas Pero hasta donde yo sé Si el señor samurai Está pegando No puede activar nada Creo yo Creo yo Creo que así era el efecto No me acuerdo Pero voy a tener fe Llamen a Dios El waifu no está aquí No es decir Ya waifu Llama a Dios Pídele que me eche el paro A ver Si se muere Ya está Se muere Vamos Aparentemente No he perdido el toque Pero si me dio batalla Este deck todo culgado Si le di chance Y me agarro Me agarro de las nalgas Y bueno Hasta aquí le voy a dejar Le voy a estar probando Mis otros decks A ver si jalan Este Si juegan yugi Mándeme solicitar Porque yo tengo amigos La verdad No tengo amigos En el yugi Escasamente Tengo al miau Y uno que otro Que juega yugi Así que si hay algún devastador Que le interese jugar yugi Conmigo Aquí estoy Aquí estoy Todo de pre Aquí estoy A ver A ver Apúrese cabrón Apúrese A ver Voy a poner mi ID de yugi Para que me agreguen Amigo de yugi Sean mi amigo en yugi Si pueden ser mi amigo En la vida real Sean mi amigo en yugi A ver Como doy mi ID de yugi Ah esta acá Esta acá ID de duelista De dualista Ahí está Esta es mi ID de dualista Si me quieren agregar Con mucho gusto los acepto Solo díganme Que son devastadores Porque luego me mandan Solicito a unos chinitos Madre mía Esos chinitos No sé de donde vienen Adiós devastadores Muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima Bye bye